¡Feliz veintidós aniversario! Comunidad nativa Alexo Tornillo de Moyo Mamba A celebrarse los días trece y catorce de abril Con grandes actividades culturales, sociales, deportivas, velada artística, musical Y saliento del pabellón nacional y mucho más Domingo catorce de abril Quema de veintiún camarazazos Festival gastronómico con platos típicos de la comunidad Carrera de maratón, categoría niños y adultos Con maravillosos premios, encuentros deportivos, intercomunidades, caceríos y centros poblados Disputándose millonarias apuestas Y el gran codazo por el veintidós aniversario de Tornillo ¡Llega la Orquesta Digital Número Uno de Uctubamba, Nororiente! ¡Aroma tropical! ¡Tiene el canto de sus lindas bailarinas! ¡Habrá regalos y sorpresas! ¡Ya lo sabes! ¡Te esperamos para bailar con Aromar Tropical! ¡Austician! ¡Bodega Johnson! ¡Ampush Bodega! ¡Aristotel Ampush! ¡Carpintería Cardoso! ¡Bodega Saúl! ¡Bodega Victoria! ¡Organiza! ¡Pamuk! Comunidad nativa, anexo Tornillo Con su jefe, Oseas Yanquitei